Hey que tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda al junior trayéndoles un nuevo vídeo en esto acá yo les vengo presentando este radio galaxy dx 98 bhp este radio nos lo mandó nuestro amigo jose holguín de transportes jht este raycito fue completamente restaurado a este radio le cambiamos el bisel cromado original del radio de igual manera ahora tiene un frente personalizado aquí lo podemos observar el frente en una combinación de color rojo con naranja en la parte de abajo podemos encontrar el amplificador completamente rojo de igual manera el disipador tiene un ventilador con luz led color roja las perillas del frente del radio con punta de brillante blanco la caja de llamadores de igual manera podemos ver la que tiene todas sus perillas con la punta de brillante y podemos observar todas la iluminación permanece igual en color azul como viene original el radio detrás de cada una de las perillas podemos encontrar un resplandor color rojo el cual va a hacer juego con el ventilador rojo y las luces de la caja de llamadores voy a bajar un poco la iluminación para poder apreciar las luces del radio aquí podemos ver ya la iluminación de cada uno de los botones que hace juego completamente con el ventilador la caja de llamadores de igual manera en color rojo para que haga juego completamente su base de uso rudo base de uso rudo cromada tapaderas cromadas los tornillos para sujetar el radio a la base con su punta de brillante color blanca la caja de llamadores todas sus perillas son con punta de brillante color blanco bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos este es el llamador de entrada número tres este es el número cuatro este es el número cuatro este es el número cuatro este es el modo ruleta en un lateral este es el modo ruleta en un lateral este es el modo ruleta en un lateral cada vez que presionamos el micrófono ahora vamos a escuchar la música de fondo con las que cuenta este radicito y esta es la música de fondo número uno vamos a escuchar la música de fondo número dos vamos a escuchar la música de fondo número tres y vamos a encender las luces esta es la música de fondo número tres vamos a escuchar la número cuatro el control del medio es para el volumen de las músicas de fondo ahí están cuatro músicas de fondo seis llamadores de entrada en este galaxy 98 para nuestros amigos de JHT espero que les haya gustado este vídeo si tú también quieres un radio parecido o quieres que te personalicemos tu radio puedes ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902 y con gusto te daremos información si quieres un radio como este puede ser con cualquier estilo de gráficos en el frente cualquier color ya sea una combinación de cromo con color o solamente color cualquier cosa la podemos llevar a cabo de igual manera las cajas cualquier configuración con más sonidos más grandes más delgadas diferente color de luz cualquier cosa no dudes en llamarnos yo soy el Junior de MrXCVShop hasta la próxima